O sea, en la cárcel, ¿por qué tú me dijiste que tuviste? Ah, yo la última que hice fue en la calle, pero sí, en la cárcel yo peleaba cada rato, me cortaban, yo cortaba, de todo, de todo, el sistema de la cárcel, la puñalada, chapeado, cortado, donde quiera, un cuchillo metido aquí, de todo, puñalada en la espalda por todos lados, el día no hay que pelear obligado, no hay donde correr, no hay escapatoria. ¿Tú me dijiste que te dieron varios tiros también? Sí, a mí me han dado un par de tiritos bien. ¿Y a dónde han tenido esos tiros? Yo tengo uno aquí en la cabeza, tengo uno en la espalda, tengo cuatro aquí, cinco aquí, por eso que soy cojo, porque tengo cinco tiros ahí, tengo cuatro ahí. ¿Cuatro tiros en la piel? Y esos tiros, ¿quién te lo dio la policía? Ajá, eso fue en un atraco, siendo un niño, yo siendo un muchacho. ¿Tú estabas atracando y te agarró la policía? Sí, sí, yo estaba haciendo lo mal hecho, me desgarranan, me desmantelan, me dien mi balazo encendido. ¿Pero tú eres dichoso que te lo dieron en la piel entonces? No, a mí me han dado tiros en la cabeza, yo no sé qué es, yo tengo algún pato raro, porque yo tengo 265 puntos en la cabeza, así abiertas en dos mitas, de un choque que tuve un accidente en una guagua y ni así me morí, y plomo y de todo y de desorden, me han prendido en candela, yo tengo los pies así con todo prendido en candela, me han prendido en fuego, lleno de fuego, eso no es litíligo, eso es fuego. ¿Eso fue que te quemaron? Sí, eso fue cuando me quemaban, me prendían en candela, ahí mismo, ahí en el medio de la calle me tiraban, me tiraban una molotovia, aquí el otro me tiró con un dragón. ¿Ahí mismo en la calle? Ahí mismo, ahí en el medio de la calle, fue por esa caseta, ahí me metí corriendo, me metí por la caseta, se huyendo, me prendían en candela, y otro me tiraba la puñalada, corre, corre grandísimo, yo teniendo que brincar durísimo. Un personaje aquí, estamos aquí en los guandules, estamos con Eduard Gómez, señores, esto es un personaje, un personaje de la calle, un personaje que fue en su época muy picante, este hombre ha caminado 19 calzas en la cual de esa ha controlado 9, 9 cárcel, 9 cárcel, ok. Y hoy él nos va a hablar un poco de su historia, mi gente, espero que me le den like a la entrevista, compartan, se suscriban al canal, activen la campanita, mi gente, que todo esto es gratis. Vamos a ver qué es lo que dice Eduard, mi gente, porque la historia de Eduard es una historia picante. Háblame Eduard, qué es lo que. De la luz, todo bien, todo frío, aquí, compartiendo una entrevista con ustedes. No, mi hermano, yo he pasado por muchas cosas, se jodona, en la cárcel tuve en La Victoria, en Najayo, 15 de Azua, en Cotuí, San Pedro, en Rafel, ahí en Santiago. Han dado mucho, he controlado mucho. He cogido mucha lucha en la calle, pero en la calle lo que se coge es lucha, en la calle no se coge maná que lucha. Aquí en la calle he vivido muchas pesadillas, tuve muchos compañeros que ya hoy en día están muertos, todos estos se han muerto, todos estos los han matado. Pero yo he seguido vivo, gracias a Dios, y a la voluntad de Dios, tú sabes, porque Dios tiene algún propósito conmigo. Pero, gracias a Dios, he podido sobrevivir donde el perro come perro. Donde todo el mundo ha tenido que echar para adelante a terror. Eduardo, usted me ha hablado que ha caminado toda esa cárcel, cuéntenme, que yo quiero que usted me explique y la gente sepa por qué ustedes, qué hace lo que usted ha cometido, que han dado toda esa cárcel. Ah, no, yo cometí muchos delitos, muchos delitos menores, no fueron un delito grave, fueron delitos manso, cositas celebre, pero fui a parar a mucha cárcel, porque la muchachada que tenía encima y la delincuencia que había aquí adentro era muy grande, yo vivía trascando gente, robando, haciendo robo, haciendo de todo, yo era completo, vendiendo droguita, haciendo de todo, y gracias a Dios que le he bajado, tú me entiendes, por eso me ha mantenido un poco, porque la cárcel ahora mismo no está igual que antes, ahora mismo hay una nueva reforma, ya no es lo mismo, en la cárcel antes se podía vender drogas, se podía matar gente, se podía hacer de todo. Pero la cárcel de antes eran, como te explico, la cárcel de antes eran nave de esa de producir dinero, eso no era cárcel, eso eran nave de producir dinero, las mujeres se protituían, un piscicorre, había más droga en la cárcel que en la calle, pero pila, pila de droga en la cárcel, y pila de de todo, la cárcel era un piscicorre, ahora no, ahora hay una nueva reforma, una gente dice en los BTP, esa gente son más abusadores que el diablo, esa gente le dan palo, te río a la gente, no te aceptan un peso, nadie se puede fumar un cigarrillo, un cigarrillo vale 300 pesos, y si te agarran fumado te dan una pela de pinga, un problema grandísimo, ya la última que yo visité fue en Najayo ahí, visitando Najayo ahí, salí más flaco que con un palillo, porque la comida es una sola, usted puede tener 10 millones de pesos y no puede comerse otra, tiene que comerse esa porque nadie cocina, nadie tiene un peso, nadie tiene nada con nada, o sea que antes era otra cosa, antes uno podía ir a cualquier caso donde se estaba todo bien, uno lo hacía como sea, si la mujer, se te viró a la mujer, ahí entraba más cuero que, ni en la Duarte en su tierra. ¿Y la primera cárcel, Eduard, por qué fue? La primera cárcel que yo hice fue por un atraco, un atraco que yo hice, cometí un atraco, me pesó, ¿por qué? porque tuve que hacer dos años y seis meses, sufriendo, sin mamá, sin papá, sin nadie, ahorita estaba en Nueva York también preso, yo cogí mucha lucha, cogí pila de lucha, y aquí adentro éramos una banda grandísima, tanto muertos, no hay vivos, son muy pocos los que queden vivos, puede ser que yo y dos, más queden vivos yo y otros. ¿Usted fue nacido y creado de aquí en los Guandules? Claro, yo nací aquí mismo, aquí en esta casa, aquí mismo, yo nunca salió de aquí, nunca salió de aquí, aquí yo cogí mi balazo, mi machetazo, mi puñalaba, y todo lo que me han hecho, yo lo hacía aquí mismo, me han prendido en candela, en fuego, de todo, yo pasó por todo aquí mismo, y me ha quedado aquí mismo, militarmente, sin parar de volar nada, porque imagínese, no tengo otra opción. Y en ese tiempo, ese tiempo, o sea, ¿qué tiempo hace de eso? El tiempo de mi primera cárcel. O sea, ok, sí, sí, déjame, su primera cárcel. Mi primera cárcel fue en el 96, en el 1996. Eso fue por atraco. Atraco. Yo, caí en el 96, caí en el 98, caí en el 2000, caí en el 2002, caí en el 2010, caí en el 2018, y que era lo que usted cometía en la calle, que cayó tantas veces preso. Andaba rápido, que andaba rápido, andaba en el mundo rápido, que yo quería, quería tatuar, yo andaba a todo, a todo lo que daba, yo no le paraba a volar nada, yo andaba a ruling, sin destino fijo, a mí no me importaba hacer lo que sea. Usted estaba hablando conmigo en otro tiempo, yo usted estoy hablando conmigo así, después que el otro termino me daba tres pitos, ¿qué tal? Estoy encuerado. A mí me importaba la vida, no lo tenía mola la vida, estaba desafinado, yo tengo bala por todos lados, de todo, yo no tenía miedo a nada, yo no conocía el temor a nada, yo no tenía temor ni a Dios, como se lo tengo ya hoy en día porque conocía y conocía a Dios, por eso le he bajado pila, le he bajado heavy, porque en verdad yo sé que me pasé de los límites, en otro tiempo yo sé que me pasé de los límites y sé que fui merecedor de lo que, de lo que dio, de la forma que dio me castigó, lo que cogí castigo por mis hechos, bien, sufrí más que lo que, sufrí más que lo que, que lo que hice, diez veces sufrí más que lo que hice, por eso hoy en día soy un delincuente retirado, que no quiero saber de nada de eso, nada malo, hoy en día soy yo que le caigo atrás a los ladrones, el que me hace un atraco aquí, el que me hace un robo, chacho, pinto y topo, problema tejido le doy, sin pararme. ¿Qué era lo fuerte, lo más fuerte que usted hacía? Lo más fuerte que yo hacía era misiones, que yo hacía misioncitas a gente, que sabe que yo siempre tenía tres, cuatro muchachos y tenía siempre mucha gente haciendo, haciendo misiones, yo la mandaba a hacer misiones y después la culpa me estaba matando, que le di en un machetazo a fulano, que fulano lo mandé a hacer este, fulano, porque yo pertenecía a Nación y de todo, a Ganga y de todo, yo de un desorden, pero que como te digo, gracias a Dios que, después que pagué la última cárcel, me asusté, me asusté, porque no es lo mismo ya, en la cárcel ya nadie va a hacerse de dinero, ni hacerse de algo, ni nada de eso, ni a comer bueno, ni a reposar, porque la cárcel antes era en un hotel 53 y ahora no, ahora que yo tengo que estar tranquilo, pasándola toda tranquilo, y bajo perfil, sin problema con nadie, y sin nada con nada, por eso mismo, la cárcel más larga que usted hizo, ¿cuál fue? O sea, que duró más tiempo. No, en la cárcel más larga que yo hice, hice tres años, hice tres años, que fue por un muerto, pero fue en defensa propia, y usted sabe, yo, mi familia la desbaratea, así mi mito, con otorra, mi familia, todos los poquitos que tenían, tuvien que gastarlo en mito el tiempo, porque yo estoy haciendo tollo, hoy en día están pelados, rotos toditos, por eso mismo, porque yo estoy en la calle haciendo tollo, o sea, desbarateé mi fortuna en tollo, lo que en verdad, me pasaba de tollozo, como yo tollozo aquí adentro a nadie, me puede preguntar, aquí en el barrio entero, quien se dirá, ay, todavía, todavía hoy en día, soy un temor, soy una gente temible, tengo una gente que, nadie me tiene confianza, gente se asusta, todavía con todo, y sabe que la gente, con todo la gente sabe, que yo estoy tranquilo, que estoy en mi lado, que ya no pruebo con nada de eso, la gente, cuando hablo, me escucha mucho los tiguerones, y muchas, tú me entiendes, pero la gente de serie, la vaina se me quita del lado rápido, no, o sea, tú ha mantenido tu respeto, ah, no, eso, yo no lo dejo perder, no lo puedo perder, no lo puedo perder, porque si lo pierdo, tú sabes que me van a matar de una vez, si lo pierdo, me matan, ¿tienes muchos enemigos? Chachi, miles, muchísimos, pilas de enemigos, cada rato me veo enfrentamiento, de problemas, machete, cuchillo, que me tiran balas por pilas de todo, yo tengo que salir huyendo, que a veces tengo que pararme a pelear, que eso, vaina que yo quisiera, olvidarme de todo eso hoy en día, imagínate, entonces yo tengo 16 muchachos, tengo que cogerlos suave, porque tengo demasiado hijos, demasiada vaina, usted sabe como es, por más que quiero cogerlos suave, no puedo, háblame, háblame de esa experiencia, que tú tuviste en la cárcel, no en la cárcel, mi última cárcel de ahora, fue la experiencia más fatal, porque, llegué a un sitio, donde está, de que la tal nueva reforma, lo tal y azulito, lo BPT, esa gente, usted no maneja un peso, usted no le entra en una compra, usted, no tiene break para nada, por donde esa gente, pasan en la mano atrás, que ha copiado todo el tiempo, una misma ropa todo el tiempo, el mismo color, una misma ropa, un desorden, y nada más tiene que, con usted discutir con otra gente, y esa gente lo están sacando para afuera, y matándolo a palo, le dan bate tejido por todos los lados, y lo meten para una vaina solitaria, que eso es 15, 20 días, pero un desorden feo, es un abuso grandísimo, ahí vi yo gente que lo mataban, y lo tiraban en un camión de la basura, y lo sacaban para afuera, que nadie le va a reclamar, como que si no era nada, y a ti que te pasó, nunca te pasó nada, allí en la victoria, o sea, en la cárcel, por tu mente que tuviste, yo la última que hice fue en la cárcel, yo peleaba, cada rato, me cortaban, yo cortaba, de todo, el sistema de la cárcel, apuñalado, chapeado, cortado, donde quiera, un cuchillo metido aquí, de todo, puñalado en la espalda, por todos los lados, el día no hay que pelear obligado, no hay donde correr, no hay escapatoria. ¿Por qué te dieron varios tiros también? Sí, a mí me han dado un par de tiritos bien. ¿Y a dónde han tenido estos tiros? Yo tengo uno aquí en la cabeza, tengo uno en la espalda, tengo cuatro aquí, cinco aquí, por eso que soy cojo, porque tengo cinco tiros ahí, tengo cuatro ahí. Cuatro tiros en la piel. Y eso, cuatro en otras cinco, nueve. ¿Y eso, y eso te diró que no te lo dio la policía? Ajá, eso fue en un atraco, siendo un niño, yo siendo un muchacho. ¿Tú estaba atracando y te agarró la policía? Sí, sí, yo estaba haciendo lo mal hecho, me de granán, me de mantelán, me di en mi balazo encendido. ¿Pero te harás dicho que te lo dieron en la piel entonces? No, me han dado tirarte en la cabeza, yo no sé qué, yo tengo algún pato raro, porque yo tengo 265 puntos en la cabeza, así abierta en dos mitad, de un choque que tuve un accidente en una Huawei, y ni así me morí, y plomo y de todo y de soldo, me han prendido en candela, yo tengo los pies así con todo prendido en candela, me han prendido en fuego, lleno, fue eso no el estíligo, eso es fuego. ¿Eso fue que te quemaron? Sí, eso fue cuando me quemaba, me prendí en candela, ahí mismo, ahí en el medio de la calle, me tiraron, me tiraron una molotov, y aquí el otro me tiró con un dragón, ahí mismo en la calle, ahí mismo en el medio de la calle, fue por esa caseta, ahí me metí corriendo, me metí por la caseta, se huyendo, y me prendí en candela, otro me metí, y otro me tiró con la puñalada, y puñalada, corre grandísimo, yo teniendo que brincar durísimo, porque imagínate que hay que ser una culebra, para uno sobrevivir, para uno no lo hace matar, eso no dice que yo soy el más guapo, y que yo soy el invencible, es que tiene que correr por tu vida, para que no te maten. ¿Y por qué fue que te prendieron en candela? ¿Qué fue que pasó? Migo del pasado, tú sabes, enemiguitos, sé que uno se lo busca en tiempo atrás, que uno le da su coñazo, porque yo tengo que dar mucho machete también, y yo también he dado mucho, por eso también me han dado mi coñazo, porque tú al que no da, no le dan. ¿Hace mucho eso? No, eso no, nada de eso hace tanto tiempo, todo eso fue en el año pasado, ahora, nada de eso fue hace mucho tiempo, todo eso fue vaina de, vaina sé que yo tenía tiempo ya atrás, problemas ya atrás, y esa gente, al verme tranquilo, cuando tú te tranquiliza, y que la gente te quiere bregar, cuando el delincuente hizo así, se quitó, andan los enemigos al acecho, para bregarlo, esa gente que te querían quitar, como tú dices, eran de aquí mismo de tu bloque, no, no, de aquí del bloque no, que que del bloque, la gente dura de aquí del bloque, yo la tengo al lado siempre, los tulpenes de aquí, siempre están al lado mío, yo siempre estoy al lado de ellos, yo tengo tigres al lado, que son comehombres, yo no ando con pariguayos, con palomos no, pero está bien, está bien, está bien, tú eres un tigreo y un pariguayo, pero te agarran aquí mismo en tu bloque, porque tú me dijiste que te iban a prender ahí en la calle, a tu al que verá lo pecan, yo estoy cruzando, yo cruzo normal, desalmado como quiera, yo ando para todos los lados, y tu eres enemigo, me está montado en un vehículo ahí, un par de motores por ahí, y ya, y ahí verán, velándote, 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 y cuando, mi cuenta se dan, cuando hacen la vaina, se movió bien rápido, ¿de dónde eran los tigres? ¿o de dónde son? Esos enteran pineros, es para allá abajo, de esos lados, de la avenida, de allá, de los pinos, la gente es por allá abajo, pero, no, no pasó nada, porque imagínense, ellos no hicieron nada, para lo que yo les había hecho. ¿Y después de eso, después de que te pasó eso, o sea, que ellos te hicieron eso, ¿qué ha pasado? ¿Tú saliste atrás de ellos? No, yo le doy gracias a Dios, que obró, a ellos tienen problemas, y en vainas, tenían problemas con otro bando, y lo han ido matando todo uno a uno, si queda uno o dos, hay un solo sitio en Nueva York, está elegido, ya no hay, aparte, aparte de esos enemigos, que vinieron aquí, atrás de ti, ¿tú no tienes más? Oh, aquí han venido pilas, saqué este tigre de enemigo, yo tengo pileta de enemigo, claro, yo tengo muchos enemigos, lo que pasa es que ellos, saben que para llegarme es un problema, porque yo, nunca estoy solo, pero tú andas así en la calle, solo, porque yo te vi allí solo, fue ahorita, claro, porque tengo que hacer mi diligencia, viejo, y si yo tengo que hacer una diligencia, por otro lado, yo no puedo andar con, ¿tú me entiendes? ¿Por qué yo te eres tencero, ¿verdad tú vas a hacer? Culebriar, culebriar por mi vida, jugármela, tú eres cojo, y bueno, pero que la, 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 la recibe, y ellos saben que yo nunca ando al pelo, entonces yo, cuando hasta con la cabra, tiene que coger, y muy duro por su vida, porque yo hasta con la cabra lo hago, aunque no tenga nada, y si hay yo hasta un vidrio, digo, ¿tú no tienes enemigos? ¿Aquí mismo en tu zona? No, aquí mismo en mi zona, pueden aparecer dos o tres, pero, no tienen, no tienen ese, 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 ese coraje, esa babilla, siempre están cagados, siempre tienen tres, cuatro pamperhockey, pequeño impuesto. Y ahora, eso, eso, eso enemigo que tú tienes, ¿qué ha pasado? ¿Por qué, por qué ese enemigo? ¿Cómo te explico? Tú sabes que cuando, uno, cuando uno hace lío y vaina en la calle, cuando uno vive de los rejuegos, que uno vive, tú sabes cómo es, que uno le hace vuelta a cualquiera, rápido, con los chelitos, la vaina, para uno hacer su rumbe, y curarse, un hombre que nunca en su vida ha trabajado, dime, tiene que sobrevivir de lo que sea, de lo que venga, y tú el que hace una entrega voluntaria, uno lo recibe en la mano, y pinto y todo, pues allá para acá. ¿Sabes que tú nunca has trabajado, el trabajo tuyo ha sido en la calle siempre? Toda mi vida, toda mi vida. Yo tengo 16 muchachos, y no tengo ni cédula, ni arte de nacimiento. Te voy a decir, y yo obligatoriamente tengo que rejugarla, como quiera, jugármela, hacer lo que sea, lo que sea. Yo he botado mierda, yo he botado basura, yo he hecho de todo. Pero como mi nivel es de un tigre, yo he tenido que meter mano a todo nivel. ¿Y a nivel de calle, cómo tú estás de calle? No, a nivel de calle ahora mismo, yo estoy bajo perfil, tranquilito, esperando mi turno para el bate, esperando mi turno para el bate, y si no se puede, no se puede, porque yo estoy retirado, y estoy buscando la forma de cómo emprender, ¿tú me entiendes? De cómo tener un buen negocio, un buen estatus, para poder decir, me retiré con honores. Pero mientras tanto, obligatoriamente, tengo que estar el acecho, mirando a ver de qué forma lo hago, cómo lo hago, de qué manera lo joseo, porque tengo que josearlo, tengo que josearlo obligatoriamente. ¿Y cómo está ahora? Tu pensamiento, tú lo tienes que josear, no trabajas ni nada, ¿cómo tú piensas josearlo? No, imagínese, con un negocio, siempre, siempre estoy vendiendo cositas, vainitas, haciendo, tú me entiendes, haciendo lo que sea, para sobrevivir, la calle, porfiando con los tigres, los tigres que hacen su desorden, en la calle, que lo que yo, los joseo como quiera, porque hay que josearlo, se los quito yo mismo, y de todo, a lo que roban, a cualquiera, reventa, vender, revender, lo que sea, como quiera, pero hay que buscarlo como quiera, porque tengo que mantener mi familia. Tengo que mantenerme yo, tengo que hacer de todo. Ok, o sea, por ahora, por ahora, todo lo está buscando trabajando, negociando. Ahora mismo, ahora mismo, yo trabajo, como quien dice, porque yo lo que hago es revender, quitarse los tigres, que vienen de la calle, ¿cómo quitarse los tigres? O los tigres que vienen de la calle, de hacer su fechoría, y vienen con vainas, que yo sepa que no me puedan traer problemas, ni nada, yo se los quito y se los vendo, y vendo vainas, y se los compro, y los rejuego. Ah, tú se los quitas ellos, para tú vendes eso, para ayudarlo, para ayudarlo. yo hago lo que sea rápido, para buscarme los chelitos, porque esa es la actitud, esa es la actitud, no hay otra actitud, no tengo otra cosa que hacer, porque dime, pero eso te puede traer problemas, Me ha traído muchas consecuencias, y muchos problemas, pero como también muchas veces he ganado, lo que he ganado más que lo que he perdido, haciéndolo así, porque el que no puede salir para la calle, hace todo yo soy yo, porque ya yo estoy muy viejo para eso, demasiado viejo, y demasiado vaina pasaba en la calle, portátil que buscándolo en la calle, yo siempre espero lo que lo traen, lo que lo buscan, lo que lo tienen ahí, lo que quieren hacer esto, lo que quieren hacer lo otro, hay gente ahora mismo, con lo que están saliendo, que es para México, que es para allí, que es por aquí, y yo entonces ahí me meto, yo en todas las que le hago deligencia, a la gente, donde sea, para usar los chelitos, porque esa es la actitud. ¿Y qué tipo de problemas has conseguido por eso? Cuando se tiran en recuperación, en recuperación, tú no te encuentran un problema, o sea, no se están atirados gente aquí, ah no, que fulano lo tiene, yo se lo di para que lo ven, no se están atirados a ti. La policía ha venido aquí a cada rato, y ha tenido que recuperarlo también, porque imagínate, no me propone bruto, porque se le pone bruto a la policía, se quedó, porque la policía y ellos son los que saben, a mí la edual, porque la policía me conoce, en el departamento, a mí la edual, que mira a este tipo, de un teléfono que te vendió, una vaina, y voy a mírelo aquí, comando tengo. ¿Y después que tú lo vende, cómo tú lo recuperas? No, si yo lo vendí, si yo lo vendí, yo voy y le devuelvo su dinero, al que se lo vendí, para que no se busque problemas por un tollo, lo que yo tengo que tratar es de quedar bien, para no ir a coger una cárcel, eso es lo que yo hago, tratar de resolver, remediar la cosa, hacer rápido, ahí mi mito, como debe de ser, un remedio rápido, remedio casero, para no fallar, porque un bobo está allá, no está el mundo, el que ha estado allá es que sabe. ¿No ha ido por eso nunca? No, por eso no, porque de eso yo lo resuelvo rápido, yo por eso no voy a coger trote ni nada, nunca de eso, porque yo eso lo resuelvo rápido, yo eso, me lo saco, me lo quito de encima rápido. Tú me dices, me voy a controlar, que controlaste de que nueve cárcel. He pasado por varios controles de cárcel, porque, atento a nación, usted me entiende, por la nación, alción suprema, no entiende, ya él, si lo controló, si lo controló mi nación entera, si la cárcel está controlada por la nación, no me entera que ellos son los que son más dentro de la cárcel, el que ese soy yo. ¿De qué nación tú eres? Sangre Latino. ¿Sangre? ¿Los Blanc? Los Blanc, sí mismo es. Yo soy fundador de esa gente. ¿Usted es el fundador de Los Blanc? Sí, yo fui fundador de ellos. ¿Y cuántos fundadores que son? Oh, eso lo fundamos 21 hombres, 21 hombres empezamos con eso. ¿Qué número eres tú? El cuarto hombre. ¿El cuarto? Ahora mismo soy, ahora mismo soy el segundo, porque nada más quedamos dos vivos, ahora mismo vengo siendo el segundo, Chocolo 27 y Eduard Gómez. ¿Chocolo 27? Y Eduard Gómez. ¿Y de esas naciones, cómo se están manejando ahora en esas naciones? Porque ya eso casi no se está viendo. No, eso ahora mismo no está corriendo ya, eso ahora mismo está quitado, eso ahora mismo no se está bregando con nada de eso, nadie. Nadie está bregando con nada de eso, porque que eso está, ¿tú me entiendes? ¿Pero tú estás activo? No, todo eso está frenado ahora mismo, nadie está bregando con eso, lo que pasa es que a veces, usted es un hermano suyo, que es hermano suyo de corazón, y usted tiene que obligatoriamente, usted me entiende. ¿Y cómo tú, y si tú ves a uno, tú lo identificas? Claro, porque somos. ¿Y cómo? Nos saludamos, nos abrazamos, nos saludamos. Normal, mi hermano, ¿cómo te está hermano? Amor de sangre, porque ya no se puede estar haciendo nada de eso, no se puede tirar corona, no se puede estar haciendo collares, no se puede usar nada de eso. Nosotros lo hacemos, nos abrazamos, y nos saludamos. ¿Cuál fue la vivencia tuya, tu historia, en esa nación? Fue larga, fue grande, porque yo hice dos años ahí, mirando eso, eso era chisme y chisme, porque había donaciones en la Victoria, y las dos eran enemigas, y las dos se habían fundado allá, en el 98, eran los quín y los sangre, y eso era una guerra abierta, todos los días había problemas, todos los días había un macheterío, un cucherío, una gente puchada, una gente echada, un pedazo de carne por un lado, un puente con el mondongo afuera, un desorden a cada rato, porque no se podían juntar, uno en las 5 y 6, otro en la nueva, y eso era que desde que se chocaban, aunque eso no solo que andaban siempre desde el manado en grupito, desde que se chocaban, era bobo lo que había. ¿Ayer la calza? ¿Quién fue acá a la fundó en la calza? El Fintre. ¿El Fintre? El difunto Fernandito Montedeo, el Fintre. ¿Y aquí, aquí en este barrio, ¿cómo surgió eso? No, porque de allá de la cárcel. Cuando tú llegaste a la cárcel, tú llegaste siendo sangre. No, no, nosotros la fundamos fue ayer en el 98, cuando yo salí aquí, ayer capítulo por todos lados, en todos lados había capítulos, en todos lados había blog, de todo tipo de nación, pero imagínense. ¿Y después de qué tú saliste? Ay, ay, ay. Eso era bobo. Después de que yo salía, andaba con 200 hombres rato, porque está saliendo un fundador, está saliendo un supervisor general, una suprema, una máxima. ¿Qué era lo que tú eras? Supervisor general, una máxima suprema. ¿Ustedes controlaban los sagradios de este barrio, de los guándules? De, de Santo Domingo entero. Del barrio, no, de Santo Domingo entero. Santo Domingo entero. ¿Ustedes controlaban? Yo soy normalita, yo salgo en la norma, yo soy el que es kitipones, yo soy el que, yo era el que le daba cargo. Yo era el que hacía suprema, yo era el que hacía todo eso. Tengo una norma sejodón en la cabeza. ¿Con qué controla un mundo entero? Por imagínese. ¿No la voy a desarrollar nunca? Ya no. No, porque nunca nos dejaron, la policía no apagó rápido. Jaime Martínez dijo, apáguenlo. En la calle, en la calle, cuando tú eras de sanaciones, que ya tú eras el jefe, porque tú eras el jefe, ya tú me toló, que tú eras jefe. ¿A qué se dedicaba? Oh, oh, mi hermano, a de todo. A de todo, porque es una organización, es una organización, ahí había que hacer de todo, muchos trabajaban, muchos eran policías, muchos eran guardias, porque había de todo. Nosotros teníamos, de todo tipo de personas, allá adentro, eran pueblos, entonces los labores eran pueblos, eran capítulos por capítulos, por era un pueblo fundado, en todos lados, militar y todo el mundo. Entonces, eso llegaba a una caja chica, la caja chica, ya pasaba un tesorero, y ahí uno se iba manteniendo uno al otro, y muchos salían para la calle a buscar los ATR, a la madre, y otros que eran misioneros, se tenían que, fulano falció, vaya a matar, había que matarlo, fulano hizo esto, pila de, pila de atrocería, que había que hacer obligado, para poder llevar la cosa por la regla. ¿Será que se manejaban antes? Era un problema, gracias a Dios que, uno se ha liberado de todo eso, mi hermano, pero, eso era, fuego 90, ahí no había, ahí no había tutilla, ahí había que bregar obligado, obligado. Pero, aparte de este barrio, hay en otro barrio que, que se está moviendo eso, de naciones, Loblon, así mismo, yo entrevisté a una persona que eran de Loblon. ¿Qué tú opinas de eso? Puede ser, puede ser, sí, porque yo, yo he tenido conocimiento, que en la cañita, en Crito Rey, en varios sitios, corren normal, andan corriendo, andan yendo por imágenes, yo, trato de no involucrarme mucho, porque yo sé que es un problema, para mí, es un problemón, yo sé que por ahí puede venir mi muerte, porque por la cabeza, que se mata la culebra. Pero ya ahora, ya no está como antes, ya ahora mismo, esa, esa nación, ya ahora mismo, se están dedicando a, a la música, o sea, lo que yo entrevisté, lo que yo entrevisté, se dedican a la música, y muchos menores, y eso se usaba antes, menores. No, eso no, los menores tenían su, su vaina aparte, su capítulo aparte, los menores tenían que tener su capítulo aparte, de los hombres, antes, un menor no podía saber norma, ni nada de eso, ahora no, ahora son muchachadas, gente que lo que andan es, queriendo, usted me entiende, queriendo coger sonido, y vaina, lo de uno era de verdad, lo de ahora son soniditas, son muchachos, para poder sonar, se arrecuestan de un nombre real, de un nombre que ya, tiene su sonido, entonces, ahí ellos que hacen, suenan hasta sin querer sonar, porque que tienen la vaina, usted sabe todo lo código de, de eso, de toda, aparte de los sangres, tú fuiste de otra nación, nunca yo he pertenecido a otra, pero si me he infiltrado en todita, he tenido toda la norma de todita, entonces ustedes, eso es así, porque igual que ellos, también han tenido toda la misma, pero como que está infiltrado, y como, o haciéndome, haciéndome pasar, haciéndome pasar, porque soy de otra, por ejemplo, yo me infiltraba dentro de los kings, como que yo era un king, yo siendo un jefe de los sangres, me infiltraba, y llegaba con todo su código, con su corona, y con todo lo de ellos, y con su collar, es normal, como una supremo de querido, el mundo tiene que oírme, nadie sabía quién era yo, bueno mi gente, ya vamos a despedirte entre vidas, que aquí estuvimos con un fundador, de los sangres, ¿cómo es tu nombre? Eduard Gómez, Eduard Gómez, para que lo sepan, este es un verdadero fundador, así que, Eduard, tú, si tú le quieres dejar un mensajito, a alguien, por aquí, a un menor, a los menores, de ahora, a cualquier persona, se lo puede dejar, bueno, yo le voy a soltar, a los menores, a los chamaquitos, de hoy en día, en estos barrios, que andan matándose por nada, porque aquí andan una de muertos, y una de disparatadas, que atras de nada, la tecnología y la ciencia, están muy avanzadas, en la escuela, ahora hay moda antables, computadoras, la mayoría de, de, la mayoría, de todos los muchachos de aquí, no piensan en el estudio, y en el estudio que es el futuro, yo le solto a los muchachos de estos barrios, que yo estoy claro, de cómo está la consecuencia, ahora mismo, de lo que está pasando, ahora mismo, yo le solto, de que, ese camino es corto, esa carrera es muy corta, que se vayan a estudiar, y a buscar un futuro real, bacano, que por ahí es que está la vuelta, porque yo no he estudiado, hoy en día soy, cojo, de todo lo malo, no tengo, no tengo un abuelo, no tengo confianza en nadie, no soy nadie, el que se llevó del mundo, lo que ve para la muerte. Ya ustedes saben, ya lo escuchamos, Eduardo Gómez, fundador de los Blanc, controló nueve cárcel, y andó 19 cárceles, ¿verdad? 19, es que tú andas, andado 19, andado 19, y de esa 19 controló nueve, ya que ustedes saben, para adelante con Dios.